No me le puse a tomar ¿Pero entonces cómo se hace? Para la próxima ¿Muestro el resultado? Yo le digo a la próxima Pones los resultados Meto la cosa aquí Y me sale la hoja Ah bueno, sí, sí Y después ya salieron los resultados de los exámenes de laboratorio Ahí estoy Y ahora me voy Feliz Navidad para todos